Falcao fue un jugador importantísimo para la eliminatoria, pero Falcao desgraciadamente no estuvo en el Mundial y se hizo un gran Mundial. En cuanto al grupo de hoy, conozco a algunos, no conozco a todos, así que no te puedo decir fehacientemente si hay algún potencial líder a la altura de Falcao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, hablemos del juego, el canal del Comentateidor. Ha presentado el profesor Néstor Lorenzo como nuevo entrenador de la Selección Colombiana de Fútbol. A él, desde este canal, el mejor de los éxitos. A él y a su grupo de trabajo, obviamente, en el que está Luis Amaranto Perea, cosa que a mí me alegra muchísimo. Desde aquí vamos a ser críticos, pero desde aquí también vamos a apoyar que a la Selección le vaya bien, porque eso es que nos vaya bien a todos. A todos los que estamos en el ámbito deportivo, y yo incluso creería que al país le sirve y mucho que la Selección Colombia esté de buena manera. Les vamos a presentar un compilado de lo más importante que dijo Néstor Lorenzo con algo de opinión aquí en Hablemos del Juego. Bienvenidos. El profe Lorenzo fue asistente técnico de Pekerman, viene de hacer o está haciendo una gran campaña en el Melgar de Perú. Para muchos es un entrenador que no tiene los méritos suficientes para estar con la Selección Colombia. Para otros, como es mi caso, un hombre que conoce el medio y a quien quiero ver trabajar, sobre todo porque me llama mucho la atención su grupo de trabajo. Creo que conocer el medio, conocer la esencia del jugador colombiano me ayuda demasiado. Los referentes, sobre todo el tema James Rodríguez. ¿Cómo va a ser el manejo de James? Y sí, son jugadores que le han dado mucho a la Selección y yo creo que tienen mucho por dar. Son jugadores que tienen la responsabilidad de liderar un proyecto a futuro y de asegurar que los jugadores jóvenes se consoliden. James no va a dejar de ser menos jugador o menos de lo que yo pienso por faltar un mes o dos meses de la cancha. Él tiene una categoría impresionante y estará siempre en el ámbito de la Selección mientras yo esté. Lo que tiene que preocuparnos es la inactividad. ¿Y esta Selección va a estar armada alrededor de Lucho Díaz o cómo va a ser el tema? Luis Díaz está pasando un momento excepcional, es un excelente jugador, pero ahí partimos de una base equivocada en el decir que un grupo se forma a partir de un jugador. Como siempre la invitación para que descargue OneFootball, la aplicación de los futboleros de verdad. En OneFootball usted encuentra partidos, usted encuentra torneos, usted encuentra noticias, usted encuentra absolutamente todo lo que necesita el maravilloso mundo del fútbol. Por ejemplo, nos gusta tener las nóminas al instante, ahí llegan. Nos gusta saber dónde se marcan los goles, ahí llegan. Todo, todo, todo y se vienen unas sorpresas maravillosas. OneFootball, la aplicación de los futboleros, le dejamos un QR para que usted lo descargue sin ningún problema. Aprendes del error cuando estás ahí y sabes la situación, conoces la situación. Y eso yo lo respeto porque no estuve ahí. Así que no voy a hablar de los errores que hubo o no hubo. Se le preguntó también sobre el tema de la sede. ¿Dónde va a jugar Colombia? ¿En Barranquilla? ¿En otras ciudades? Esto respondió. No es que hace una diferencia muy grande el tema de la altura en el momento de hoy. Yo me sentí muy cómodo en los siete años con la sede en Barranquilla porque creo que ahí había una energía especial. Pero bueno, eso es para evaluar más adelante. ¿Va a ser una continuidad de José Pekerman? ¿Va a modificar cosas? Sí, sin duda que José me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de él. El estilo puede llegar a parecer el mismo. Creo que los detalles van a marcar la diferencia en todo lo que venga. Hay que entender que en el fútbol los esquemas se modifican apenas rueda la pelota y son cambiantes. Pero se parte de una base y de un ordenamiento. El cual ya también nos deja ver Néstor Lorecho. Los sistemas son flexibles, ¿no? Pero creo que partiendo de un 4-3-3 es una manera de ocupar bien todos los espacios de la cancha. Y a partir de ahí se puede variar o flexibilizar de acuerdo al plan del partido en sí. Hay un detalle que a mí me encanta, esa palabrita intensidad. O sea, esa palabrita que todos recitan pero pocos entienden. Seguramente el entrenador la entiende muy bien y habla de esa necesidad en el fútbol colombiano. Mi filosofía es respetar la esencia del fútbol colombiano, el buen juego. Tener una mentalidad ganadora, no sentirse menos que nadie y salir a ganar en cualquier lado. Y que con un fútbol un poco más agresivo e intenso, ¿no? Eso creo que tenemos que agregarle a la esencia del fútbol colombiano un poquito más de intensidad. Su grupo de trabajo. Mi asistente principal va a ser Amaranto Perea, Luis Amaranto Perea. Sí, con Luis tuvimos comunicación constante. Es uno de los jugadores que dirigimos, que tuve comunicación constante. Me acuerdo cuando estaba en Leones, hablábamos muy seguido, intercambiábamos ideas. Siempre le dije que me gustaría que trabaje en un equipo conmigo alguna vez. Selecciones juveniles, ¿sólo con la mayor o va a estar trabajando también con los de abajo? ¿Qué dijo Lorenzo? Queremos generar una... que ya existe, pero tener una línea de identidad del jugador colombiano que tiene que ver con el juego, con el comportamiento, con el jugador de selección. Que el jugador de la sub-15 ya aspire a ser jugador de la selección mayor. Al profesor Cárdenas no lo conozco personalmente y tengo buenas referencias. De hecho, ya Luis Perea estuvo con el profe Cárdenas en el amistoso Murcia. O sea que vamos a trabajar en conjunto. Muy bien, ahí es un resumen de lo que dijo Néstor Lorenzo. Yo creo que los apartes más importantes. Simplemente que trabaje, que trabaje bien. Va a estar en Colombia, va a vivir en Colombia, va a estar aquí cerquita. Démosle tiempo. Adelantamos un poco para preparar los partidos de septiembre. Creo que hace falta por lo menos dos meses de trabajo en cuanto a recabar información. Démosle tiempo, démosle el espacio. Lo que más me gusta a mí, de todo, de todo, de todo, es que va a estar trabajando con las elecciones juveniles. El recambio generacional fracasa o se frustra cuando no hay resultados de pronto. ¿Por qué? Porque falta la confianza. Creo que hay que generar confianza, creer, creer que hay un muy buen material y que hay que amalgamarlo, juntarlo y enrolarlo, como dije antes, en un objetivo, en un proyecto común. De la mano de las elecciones juveniles, tratando de que nuestro fútbol sea uniforme desde los años tempranos hasta la selección mayor. Y obviamente el tema de la intensidad, la intensidad. La intensidad no está bajo, la intensidad está aquí, aquí, en el cerebro. Y en eso tenemos que trabajar en el fútbol de Colombia. Hablemos del juego y leemos sus comentarios. Ya se suscribieron, háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés.